Soy de Aguascalientes, Villa de la Asunción Soy desierto y soy pradera, soy futuro y tradición Soy la tierra que te espera, en la fiesta soy patrón Soy estampa de mi provincia, soy razón del corazón Amigos de Estampas de mi provincia, en esta ocasión nos encontramos ya ubicados aquí en este lugar La Casa del Pueblo, ¿saben de qué comunidad? De La Luz En este municipio, El Llano, que tantos y tantos sacrificios hacen para salir adelante Un lugar, pues tal vez que no llega mucho el agua, pero que ellos siempre son muy trabajadores Y siempre van a saber la forma de seguir, de seguir por el camino bueno Y bueno, en esta ocasión para platicarles de tantas cosas que nos vamos a encontrar por acá Tienen un gran personaje y sobre todo tienen una parte que era donde vivían los trabajadores De la hacienda de lo que era por acá Palo Alto Aquí tenían a todos los trabajadores viviendo en una pequeña comunidad Más adelante les vamos a presentar todas esas imágenes Ojalá ustedes las disfruten porque los techos son de esos de los que les hemos enseñado En Tepesalá, por ejemplo, que son cantaritos Aquí los vamos a ver, ya lo verán Y también vamos a platicar con personas que saben hacer muchas cosas con sus manos Don José nos va a platicar de sus artesanías Los juguetes que hace a raíz de que junta el aluminio, el fierro Y hace sus buenos tractores, sus buenos camionzotes Y hasta control remoto los hace, cómo la ven Vamos a platicar también con Lupita Que ella trabaja las manualidades, pero con semillas Semillas de flor de calabaza, bueno de la calabaza misma De qué más, de frijoles, muchas cosas para hacer sus aretitos, sus collares Vamos a conocer también a la señora Tere Que dicen que lo más tradicional aquí en esta comunidad del Llano Son los tamales, pero de qué forma Ella nos va a decir su receta secreta Que hoy ya no va a ser tan secreta Prometo comerme por lo menos unos cinco Ustedes quédense para que se les antoje Y también, además aquí en Estampas de mi provincia Platicaremos con nuestros queridos viejecitos de la tercera edad Todo eso no se lo puede perder porque además tendremos música Mucha diversión Quédense con nosotros porque ya comenzamos Vamos a la escuela, ¿les parece? Vámonos para la escuela pues, adelante Oigan, ya que estamos comenzando, como les dije en la entrada de este programa Qué importante será esta comunidad que la vemos por todos lados señalizada en la carretera Que entramos a páginas en internet para buscar información de Aguascalientes Y está la comunidad de la luz de aquí del municipio del Llano Este ejido que sus buenos personajes tiene Para empezar, les voy a presentar al presidente del comisariado Porque Don Abel Herrera Sánchez Pues yo creo que usted también es todo un personaje como Don Germán ¿Y Don Abel? No, no tanto No, no No, no Bueno, pero de entrada se saben las historias Y qué importante es ir contando esas historias a las siguientes generaciones Como lo hicieron tal vez sus abuelos, sus papás Y usted lo está haciendo con sus hijos De entrada platíqueme un poquito de esa historia De cómo se empieza a formar aquí el ejido y gracias a quién ¿Así? Bueno, mire, el ejido se fundó en 1925 Estaban aquí ya viviendo 14 personas Que eran 15 personas Don Germán Espinosa Gil García Tomás García Pedro García Dionisio García Y José Herrera Sánchez No, perdón José Herrera Cesario Herrera Teófilo Valadez Eulalio Valadez Martín Valadez Y Don Alberto Sánchez Que era el comisariado ejidal en ese tiempo Cuando se fundó el ejido Él era el comisariado ejidal Don Alberto Sánchez Nuestro líder agrario Lo fusilaron en 1927 ¿A razón de qué? Bueno, a razón de que El hacendado encerró aquí en el corral grande ya de elegido unos novillos y los ejidatarios ya fueron a decirles que por favor desalojaran su corral Entonces los peones de la hacienda se molestaron y empezó ahí la discusión y no salieron bien Se agarraron a golpes y pues bueno los hicieron que sacaron, al final de cuentas sacaron sus animales Pero en la noche regresaron y hallaron a Don Germán Espinosa en la casa grande Ahí escondido junto con otras tres personas que en realidad desconozco quiénes eran las tres personas Ya se me olvidó quién Pero de ahí lo sacaron al corral grande junto con su mamá Y ahí lo fusilaron sin más, nada nomás por ese ¿Solo a él o a las tres personas? No, nada más a él Sí, como él era el que lideraba aquí Bueno, le hacían caso porque él luchó mucho por qué este tejido se hiciera aquí en este lugar Oiga, y ahora aquí estamos ubicados en la casa del pueblo La casa del pueblo se hizo en 1968 siendo gobernador el señor Enrique Olivares Santana Él hizo un programa aquí que se llamaba La Constructora Y hizo las primeras banquetas y nos hizo esta casa aquí del pueblo Para beneficio aquí de la comunidad, aquí le hemos dado mantenimiento a los ejidatarios ¿Eso fue en qué año me dijo? En 1968 6-8 en el 68 Sí, en el 68 Y en el 86 deciden poner el busto también por acá Ah sí, en 1986 en una reunión de ejidatarios se acordó que le íbamos a hacer un busto a don Germán Espinosa Por agradecimiento a su sacrificio y vernos dado este ejido Y se puso ahí ese busto aquí en la casa del pueblo para tener más cuidado con él Oiga, es que este era paso, ahora sí que para otras entidades de aquí salían y por aquí era el paso para ir por otros lados y hasta los cerros que tienen ustedes también por acá Sí, los agraristas en ese tiempo se juntaban para protegerse de los cristeros y de los hacendados Y hubo muchas luchas por acá en Tacubaya también se enfrentaron con Alberto López, gente de este, de Juan, el de Calvillo, no recuerdo su apellido Pero, no, José Velasco Velasco exactamente, de ese señor cristero muy famoso, muy valiente también yo creo el hombre Pero andaba del lado opuesto a lo que nosotros ¿De los contras? Sí, caray Con el tiempo hubo una ampliación de tierras y ya el ejido se conformó con 129 ejidatarios Muchas familias muy valiosas, todas muy luchadoras aquí Sí, aquí es un ejido muy próspero, digo yo, no está rico nada, nada de eso Pero a la gente le gusta trabajar, hay mucha maquinaria, hay muchos pozos de riego Y dos pozos de riego, teníamos seis pero se secan Hay que cuidarlos, oiga Don Abel, se nos anda acabando el tiempo Pero aquí vamos a estar todo el programa, todo completito Y yo quiero agradecerle de verdad el que nos reciba Y felicitar a toda la gente de por acá de La Luce, porque es gente bien trabajadora Estamos contentos porque hayan venido Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y que saluden a la gente de aquí Mire, este muchacho es muy creativo Yo he visto sus tractores y la verdad que sí Ahí lo vamos a entrevistar más adelantito a Don José también, ya verá Don Abel, aquí tienen muchos personajes, así como conocimos hoy a Don Germán O lo verá, aquí vamos a hablar de la música también Muchas gracias Don Abel, muchas gracias y vamos a seguir conociendo aquí más de La Luz Apenas estamos arrancando, así es que no se vayan, quédense con nosotros Gracias Don Abel, échale la mano Y como les platicábamos en la entrada del programa con el señor Abel Bueno pues ya para finales de la década de los 20, después de que se fundó ya este ejido El de La Luz, todos los ejidatarios, los 14 ejidatarios se dieron a la tarea De empezar a construir una escuela Cada uno de ellos cooperó con algunos de los adobes y también con el levantamiento Esta fue la primera escuela alrededor de 1928 a 1930 cuando la hicieron Parte de lo que les mostramos en las comunidades que vamos visitando en este caso de La Luz En el municipio del Llano, es lo que su gente con sus manos trabajadoras hace Y como ese ingenio nos va demostrando que todo se puede realizar Don José Rosales Baladez, que gusto nos da que nos reciba por acá en su casa y en su taller Gracias por mostrarnos todo eso, que es lo que hace Don José Bueno yo, como verán aquí, hago esos juguetes Máquinas, tractores, bueno lo que ven ahí en la mesa ¿De qué material es Don José? Es lámina, lámina reciclable, dicen o a veces la compro también para hacer los juguetes Compro también, pues sí los motores, todo lo que llevan adentro Oiga, pero veo por ejemplo, algún material no solo es lámina, si son otros más pesadillos ¿verdad? Sí, sí es fierro, sí tienen fierro También que podemos rescatar de todo esto y resaltar es que Don José no solo hace los juguetes así como que Ah, mire de adorno para que caminen solo, hasta les pone batería ¿verdad? para que caminen Sí, caminen con control, les pone su batería, sí, todo, todo hecho por mí ¿De dónde nace toda esta inquietud por hacer todas estas cosas Don José? Pues eso nomás de repente me salió a hacer esos juguetes Porque ya una vez hice un trailer de cartón Y de ahí empecé a hacer esto Oiga, pero dice usted que nomás de repente a poco un día se levantó y dijo Ah, voy a hacer unos juguetes Bueno, fíjese que una vez estaba yo con un sobrino Este, sentado en una banqueta ahí en la calle Entonces pasó un trailer y me dice Tío, ¿sí podrás hacer otro trailer de esto? Le dije, nunca me he calado pero a lo mejor sí lo puedo hacer Y ya le digo y me calé a hacer un trailer y hasta eso sí me quedó Sí le quedó bien Pues más o menos ¿Fue su primer trailer? ¿Como cuánto hace de eso Don José? No, estamos hablando como del 82, 83 por ahí Ya casi 30 años ¿verdad? Sí, hace mucho, sí Y un tractor también lo hice de cartón Fue el primer tractor que hice también de cartón Fíjese, ese tractor lo cambié porque les gustó mucho Lo cambié por unas pinzas de presión De veras, mire Entonces sí, se fue haciendo de sus herramientas también con sus juguetes Con mis juguetes también me fui haciendo de Hace un momento nuestra productora le estaba comentando algo que es bien importante Cómo estas mentes tan creativas a veces no se necesita cursar tantos años y años de estudio ahí en una escuela Para hacer todas estas cosas, usted mismo hace también sus máquinas para trabajar ¿verdad? Sí, yo también hago todo Yo lo que necesito ¿Eso es un torno que es? Es un torno ¿Sí? Sí, sirve, sí sirve Oigan, quiero que vean cómo el motor que nos mencionaba Él también arma sus motorcitos por ejemplo de este trailer Mire, aquí está un Kingworth Y vámonos, ahí está el motor Sí, ahí está el motor adentro Sí, también camina con pilas Nada más que no le he hecho el control tampoco Pero también funciona todo igual como los demás juguetes Y me decía que hasta las llantitas de repente dice Estas me sirven, ma echenme Yo las compro, sí, sí, todo esto Lo más reciente antes de mostrarles cómo funcionan aquí sus juguetes Lo que ya está armando y está en proceso es este trascabo ¿verdad? Ese trascabo sí está, pues está en proceso Para, todavía no está terminado, todavía le falta mucho, mucho, mucho tiempo Para terminarlo ¿A este también le da su pintadita? Sí, también Mire Si le va a estar a falta Bueno, ya tengo ahí el control también Nada más es para pegarlo y ponerle las llantas y lo que necesita Nada más ¿Y este va a ser John, Kat, New? ¿Qué va a ser? ¿Ese es un verde, amarillo? Va a ser amarillo Muy bien Va a ser amarillo Eso Sí, pero Pues ahí, a ver qué le pongo A ver qué Oiga, don José Pues queremos verlo también Déjeme, pongo este por acá Queremos verlo también a usted Pues haciendo sus demostraciones, ándele Para que nos diga ¿Dónde vende sus juguetes? ¿Dónde lo pueden encontrar la gente que quiera buscar algo de esto? ¿Dónde lo encuentre? No, pues solamente aquí Aquí en la luz, ¿verdad? Sí ¿De repente en exposiciones de la cabecera municipal o algo no se va para allá? Sí, también han andado Han andado Oiga, pues háganos una demostración Aquí no tan lejos, eh Porque si no después allí no alcanza la cámara Aquí cerquilla Que al cabo no importa Ah, sí, sí, trae para el arado, ¿verdad? A ver, iren, fíjense, eh Ahí va Pues ya lo vimos ahí trabajando, mire, ya la tierra Y ojalá que las personas se animen y vengan por acá a visitarlo, don José Pues ojalá eso, esperamos Que vengan y nos visiten para que vean lo que se hace aquí en la luz El llamo Aguascalientes Y que compren, que compren Eh, y que compren, bueno, sí ¿Verdad? Que se hacen algo Exacto Don José Rosales Valadez, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su taller y en su casa Gracias Gracias a ustedes Muy bien Nosotros continuamos con más aquí en Estampas de mi provincia Así es que no le cambien porque pues no vamos a estar ni a la mitad Continuamos Esta es una comunidad con alrededor de mil y mil quinientos habitantes En la que alrededor del 10% está precisamente en Estados Unidos Y aquí se honra a la Virgen de la Inmaculada Concepción Siempre el 8 de diciembre están por acá de fiesta Vamos dejando un ratito el sombrero por acá Porque después de ver todo lo que hizo Don José con el aluminio, con el fierro Tenemos más artesanías Yo les dije que la gente por acá de la luz es muy hacendosa Y fíjense, gracias por recibirnos aquí en su hogar Doña María Guadalupe Mejía Muchas gracias Estamos en una de esas casas tradicionales de cuando se fundó el ejido Estamos dentro y aquí vivían pues todos esos primeros ejidatarios ¿Verdad Doña María? Sí, aquí en estas casas vivían todos los señores de más antes Que todos los techos son de Agua, Joshua De techo de techo de ollas De ollas Sí, de ollas formadas Esta casa pues de hecho es viejita Vivo aquí, esta casa decían que era la casa de los maestros Que siempre aquí vivían Efectivamente el techo tiene sus ollitas Y si de repente escuchan ustedes ahí los gritos Es el Joshua que no quiere dejar a la mamá Aquí está luego Luego, oiga Quiero que nos platique de todo esto que tenemos por aquí ¿Usted desde cuándo empieza a hacer estas artesanías Que pues quiera que no tienen su labor y el andar buscando con qué las va a hacer? Sí, hace como unos 7, 8 meses El presidente que estuvo el año pasado aquí Pues nos puso como una maestra para que nos enseñara Y no, pues dijimos hay que aprovechar la oportunidad que nos está dando ¿Verdad? Sí Y de ahí usted aprovechó para todo esto empezar a darle a usted las formas ¿Qué es lo que usted ya ha sacado de lo que le enseñaron? ¿Qué es lo que ha dicho usted? Ah, yo me voy a sacar esto nuevo Pues esto, es este porque viene todo enredado Bueno, que todo enredado ¿verdad? Pero es trabajoso porque solamente para taladrear con el taladro chiquitito así pues Para que no se van a estar partiendo las semillas ¿verdad? Sí, para que no se partan porque a veces con el mismo taladro se calienta el taladro y se parte o también los dedos Oiga, ya se ha dado usted taladrazo Sí, sí, ya me los he taladreado los dedos Oiga, doña Lupita, doña, ¿cómo le gusta que le digan María o Guadalupe? Lupita Lupita Oiga, Lupita, aquí veo por ejemplo frijol, maíz, garbanzo, ¿qué más? Cacao Ah, sí, cierto Maíz posolero Maíz posolero ¿Este qué es, saba o qué es? Ese es saba, semilla de soya ¿Y esta grandota? Ese es el cacao El cacao Fíjense, y usted le va dando la forma también a los hilos Sí, sí, también También hay que darle la forma a los hilos, el nudito, pues que tiene que llevar más que nada, ¿verdad? Fíjense Y para esto, por ejemplo, llega alguien y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero, pero el juego completo, el collar, los aretes, la pulsera, todo se lo hace Sí, pues sí, todo le hago, el collar, la pulsera y los aretes, todo lo que quiera Lo que es tener un poquito de creatividad, ¿verdad? Ah, el anillo también El anillo también, sí A lo mejor no lleva tantas cosas, pero a lo mejor No lleva tantas cosas, pero unas tres, cuatro cositas del mismo tipo, sí A ver, vamos a aprovechar Fíjense, hace ratito andaba medio nerviosa Lupita ¿De cuáles son los que? Estos, estos me gustaron Le digo, mire, estos, ¿de qué semillas son? De, de melón Dije, ah, caray, qué melón No, son semillas de calabaza Son semillas de calabaza con semilla de palomita A ver cómo se le ve Ese, y vamos a agarrar otro también para que tengan muchas muestras A ver, acá póngase un azul Un azul Ahora para que resalte ahí Estas son bonitas Y esas sí son semillitas más chiquitas, ¿verdad? Estas, de hecho, son las mismas semillas de calabaza Pero estas son de las que se producen en calvillo Oh, muy bien, a ver, póngaselo Y ahorita voltea poquito para allá para que se le vea A ver, Lupita, ahora voltea poquito para su izquierda Ándele, ahí así, déla Oiga, ¿y qué sí le ha dado? Porque están muy baratos Porque lleva el alambrito, las semillas, todo esto Pero pues, por ejemplo, el par de estos aretes cuesta 35 pesos 35 pesos, sí, está muy bien Sí, pues sí, sí sale Y ya le ha dado usted, entonces ahora la gente ya la busca Le dice, a ver, ¿qué tiene Lupita? Sí, pues sí, ya de hecho, ya nada más hacen algo y Lupe, pues los aretes Y pronto Oiga, y hay quienes le encargan algo muy específico Por ejemplo, le dicen, yo quiero una pulserita pero de un frijol rojo Y también se lo ponemos Como este es una colorada o como les dicen ellas Algo así Este cuesta, ¿cuánto? ¿10 pesos? 10 pesos Miren, pues vamos haciéndole la compra, pues también para que, para que, para que salga algo, ¿verdad? Digo, pues que sirva Ya nos andamos despidiendo, doña Lupita Vamos a ver, déjeme ver Ay, así, ay, así Ándele A ver No, mejor le dejo cambio 2, 4, 6, 8, 10 ¿Sí está bien? Sí, sí está muy bien A ver, ¿cuál, ya nos tenemos que despedir? ¿Cuál me recomienda este o este? Pues las dos están bonitas Ah, mejor este, pero este está más chique Este Muy bien Vámonos pues, nosotros vamos a continuar con más Porque ya nos andan diciendo que nos van a platicar de las comidas tradicionales de acá de la luz Como, ¿cuál es tradicional aquí? Pues los tamales El pozole El pozole Que serán los tacos dorados Pues vamos a ver si nos enseñan cosas de esas en la gastronomía Y vamos a platicar también con los abuelitos Gracias María Guadalupe Mejía Saludos a toda su familia Saludos a toda mi familia A Chayo A mi mamá A mis hermanas A la comadre A los que están Nos oyen en el otro lado ¿En el otro? ¿Aquí en la otra casa? No, en el Estados Unidos Ah, en Estados Unidos Oh, bueno Usted se quedó bien emocionado con las casas Están bien bonitas las casas Saludos a Nueva Jersey A Arkansas A Dallas Y a San Francisco Que nos ven a través de la señal de Mexicanal Y por internet Continuamos con más Saludos para Rubén Macías Montoya Y Rubén Ricardo Macías Montoya En Estados Unidos No sé qué parte Pero allá están De parte de San Juana Díaz Várgena Le mando saludos a mis hijos Que tengo en Oklahoma Es Ignacio Ramos Díaz Es Imelda Ramos Díaz Florencio Ramos Díaz Y Francisco Javier Macías Juan Miguel Ramos Díaz A todos ellos Si me están escuchando Les deseo muchas felicidades Y que ellos estén bien Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Soy rezo del corazón ¿Quién en un beso entrega Su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero? Con todo su anhelo Con todo su amor ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién te dice te quiero? Sabes que te necesito Y no puedo vivir Y no puedo vivir Ya jamás sin ti Vida Quiero que comprendas Este gran cariño Que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién? ¿Quién? En esta lupita y en sus artesanías Y ahora en esta cocina tan tradicional ¿Cuántas y cuántas comidas No se habrán hecho por acá doña Tere? De verdad Estas cocinas son yo creo que históricas ¿Verdad? Les voy a presentar a doña Teresa Muñoz Díaz Doña Teresa nos invita acá a su casa Porque nos va a hablar en la parte de la comida De aquí de Estampas Gracias doña Tere por recibirnos Ay pues ¿Qué les puedo decir? Pues que hago unos tamales A ver si les gustan Ahorita los vamos a probar Es la tradición nosotros De así me enseñó mi mamá A hacer esos tamales Ahorita vamos a hablar de los tamales doña Tere Pero quiero que me platique un poquito de su cocina Pues mire Yo así cuando vine a dar aquí Estaba bien fea Pues peor de lo que está ahorita ¿Verdad? No, ahorita está muy tradicional Pero estaba toda llena de hoyos De este ¿Piso? No tenía piso Ah caray Y ahorita pues ya Ahí al pasito vamos Progresando según nosotros ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí doña Tere? Pues como 26 años Fíjese nomás Oiga y así se queda el techo Porque cocinaban pues con leña Leña Más antes con pura leña Y ahorita ya pues ya con gas Ahora sí vamos a hablar de los tamales Estando en una cocina tan tradicional como esta doña Tere Pues no podían faltar Desde hace rato nos estaban diciendo Que es bien tradicional aquí En La Luz Los tamales ¿Qué más? Pues el pozole ¿Qué más? Los taquitos dorados Taquitos enchiladas Este Pues no Muchas cosas Oiga El mole dulce ¿Cómo? El mole dulce También ¿Le ponen más chocolate o qué? No, el tamal bueno Es que yo lo hago más sabroso No nos quiere pasar la receta Oiga oña Tere A ver, platíqueme ahora sí de los tamales Pero desde el principio Resulta que yo voy a ir ahí al mercado Y voy a comprar unas hojas ¿Cómo pido las hojas? ¿Hojas para escribir o qué? No, hojas para tamales Ah, hay que saber Y luego Si quiero hacer unos 50 tamales Déjale digo Estas hojas no me gustan ¿Por qué? Yo uso de las que están Que no están partidas Que están completas Que están completas ¿Y dónde las consigues? También en el mercado ¿Así las pide? Así las pide Ah, muy bien Que no estén mochas Ya ve que tienen nomás un hoyito aquí Un cachito Ajá Y así no se les tira el mole Ah, mire Buen tip ese Buen consejo Oiga Entonces ya pedimos las hojas completas En el mercado ¿Y luego? Y luego ya se pone Y las remoja Mientras que usted hace el mole ¿Como cuánto tiempo las remojaremos? Como unos Una hora más o menos Muy bien Para que no estén tan mojadas Están así Yo cuando hago 200 tamales Le pongo 3 kilos de carne Y 2 kilos de manteca Para 200 tamales Y este Ya cuando lo tiene ya preparado la masa Entonces sí ya Hace el molito El molito Pero usted hizo Mire, por ejemplo Yo ahorita me estoy recetando un verde Entonces también hizo verde Ajá También hice verde y rojo De los dos ¿Y qué? También ha hecho qué? De rajas También de rajas con queso ¿Por qué regularmente los tamales verdes son más picosos que los rojos? ¿Pues qué le ponen? No, es que el chile a veces sale más picoso que otro ¿El molito cómo se hace el del rojo, por ejemplo? Del rojo Tuesta el chile rojo Este Tuesta esquite Y este Esquite Sí Esquite El elote Es que muchos Muchos hacen Los tamales Pero le ponen galleta Y le ponen Este ¿Cómo se llama? Un bolillo Bolillo Para que esponja Ajá Y yo no Yo lo hago tradicionalmente Como me lo enseñó mi mamá Con esquite Con esquite Oiga A ver Entonces ya el molito Usted lo hace ¿Con qué chile rojo me dijo? Con chile rojo De ese guajillo Del guajillo Ajá ¿Y los verdes con cuál? Con chile serrano Muy bien Ya los envolvió Eso también tiene su chiste ¿Verdad? Para que no sea plan Para que no se A mí no me gusta que se me queden aplastados Yo los pongo paraditos Para que no se les salga el mole Ya Ya Son muchos consejos que nos están dando Doña Tere Oiga ¿Y luego cuánto tiempo los dejamos? Yo los dejo dos horas Porque no me gusta que queden crudos No Después sabe a pura masa cruda Pura masa cruda ¿Cuántos años tiene usted haciendo tamales, Doña Tere? Mmm Aproximadamente tengo como unos Capaz que 50 años ¡Qué bárbara! Desde chiquilla Yo creo desde chiquilla le ayudaba a mi mamá ¿Y lo sigue haciendo como su mamá? Como mi mamá Que en paz descanse porque ya falleció ¿Cómo se llamaba su mamá? Josefina Díaz Bárcenas Bueno, pues seguramente por ahí nos está viendo Sí Oiga Doña Tere Ya se nos anda acabando el tiempo Y ya se me anda acabando mi tamal Espero que me dé otro Ah, claro Muy bien El verde ya lo probé Ahora el rojo Ahora el rojo Pero quiero que aproveche usted este momento Va a agarrar usted el micrófono Y le va a hablar ahí a la cámara Porque Daniel de la Torre Muñoz Nos está viendo en Arlington Échale un saludo al Daniel Pues Así pegadito Así Mientras yo me receta ¿Y qué le digo yo? Daniel, te habla tu mamá Ya vente para acá ¿Cuánto hace que no viene? No, pues ya tiene como 4 años Pues fíjese ya Ya es justo que venga No Échale un saludo al Daniel Pues Dani Que estés bien allá donde estás Y quiero que vengas pronto Ya te extrañamos Ya te extrañamos Y cuida a tu esposa Y a tu hija Mira Daniel De lo que te estás perdiendo No, le gustan mucho los tamales Pues para que vea Y tu esposa no te los hace igual No, pues a lo mejor sí No, porque no pone las hojas completas Las compra a la mitad Doña Tere, muchas gracias Perdón porque yo estoy hablando aquí Con la boca llena Pero están bien ricos Sí, ya entrele usted también No, yo ya comí Le serví yo aquí de a 3 y de a 2 ¿Quieren ustedes muchachos? Sí ¿Quieren mi Esther? ¿Emiliano quieres? ¿Quieres Emiliano? No No, mucho Mira Ven Emiliano Ven que ya nos vamos Ven Mira Mira para que le mandes un saludo a tu tío Mándale un saludo a tu tío Dani Ven Aquí en la tele Este es Emiliano que tiene 4 años Pero es bien hablador Vente Emiliano, ándale Aquí con tu abuelita Mándale un saludo a tu tío Ándale a tu tío, dile Dile ahí Hola tío Dani Hola tío Dani Soy Emiliano Soy Emiliano Soy bien cantador ¿Verdad? Gracias Nosotros continuamos con más en Estampas de mi provincia Gracias doña Tere Mi nombre es María de la Luz Moreno Por parte de Alberto Sánchez Reyes Mi nombre es María de la Paz Ramos González Le manda un saludo a Adán Díaz Ramos y a Lilia Díaz Ramos en Oklahoma Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Y bien en la parte final de Estampas de mi provincia Lo que les presentamos Las pláticas con las personas de la tercera edad De sus gustos, sus actividades Lo que hacen por acá Les voy a presentar a Jael Ramos Morales Porque nos va a decir pues como se llama el grupo Cuando se juntan Desde cuando está este grupo Jael, gracias por recibirnos El grupo se llama Corazones Alegres Nos juntamos los viernes a las 5 en el Salón Ejidal Este, tiene, pues ya tiene muchos años juntándose las personas de la tercera edad Pero yo acabo de agarrar el grupo Sí Oiga, ¿y qué actividades son las que hacen cuando se juntan los viernes? Hacemos ejercicios Bordamos Platicamos Jugamos Nos reímos Nos divertimos ¿De qué se ríen? De lo que platicamos ahí Ah, ¿se han de acordar de algunas travesuras? Sí ¿Eran traviesas las señoras? Platican sus anécdotas ahí a algunas personas Y pues sí Nos da risa de lo que hacían Regularmente vemos que les presentamos acá en Estampas Las manualidades aquí ¿Qué es lo que les gusta hacer de repente de cosas que ustedes les enseñan a realizar? El bordado, bolsas de malla, de rafia Y pues servilletas, los tejidos Es lo que aquí acostumbramos a hacer Antes se acostumbraba mucho el remendar la ropa El hacerle surciditos invisibles y todo eso ¿Usted sabe hacerlo? No Y verdad Pues para que les pida consejos ahí Para que lo sepa hacer en la casa Fíjense que importante es de repente A lo mejor nosotros les enseñamos lo de ahora Pero lo de antes que ellos también nos lo recuerden ¿Verdad? Sí Muy bien Jael, le voy a pedir por favor que no se me vaya muy lejos Aquí quédese a un ladito con la chiquilla Que ahí anda muy nerviosa Mirela Porque voy a platicar con sus muchachas Al final aquí la veo otra vez Muy bien Muchas gracias por recibirnos Gracias Y vamos a comenzar Fíjense que pues en estos tiempos Se realiza el mes del abuelo El reconocimiento para personas de la tercera edad Y aquí en el municipio del Llano Acaban de elegir a su reina Me voy a mover un poquito para acá mi Héctor Porque aquí tenemos a la recién elegida reina de la tercera edad Del municipio del Llano Mis abuelita ¿Cómo está? Muy bien Muchas gracias Y nomás para que vean que les damos gusto ¿Cómo se llama ustedes? Estamos aquí en la comunidad de la luz ¿Y usted cómo se llama? María de la luz Eh, ya ven Oigan, pues para que se animen Igual el próximo año para que participen ustedes ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí Platíquenme un poquito ¿Cómo fue su elección de reina? Bueno, mi elección de reina fue por medio de un certamen Participamos todas las comunidades Se participó en el certamen Y pues este yo salí electa Oiga, pero ¿por qué se mochó ahí con los jueces o qué? No ¿Desde una corta feria? No Ah, habló muy bonito Cierto Pues no, no sé Pero a lo mejor me puse menos nerviosa que las demás Pues sí, la estamos viendo que habla muy clarito Usted, muy hiladito Muchas felicidades Muchas gracias ¿Cuántos años tiene, Lucita? Tengo 66 Ah, mire, muy bien Ya reina de la tercera edad de todo el llano Aquí está con su cetro y con su corona Muchas felicidades Muchas gracias Y este es de sus primeros actos públicos Sí, realmente sí son de los primeros Miren, sí les conviene, muchachas Ya hasta les pusieron chofer y asistente y todo Sí, sí, anímense, ¿verdad? Sí, anímense todas las personas que Los abuelitos que no asisten a los clubes Anímense Es muy divertido Se divierte uno Aprende de las demás personas Y pues se divierte uno Es muy bonito Muy bien Muchas felicidades, Lucita Muchas gracias Muchas gracias Ya aquí está en sus eventos Como reina Déjeme caminar un poquito por acá Pero me voy a sentar A medio en cara aquí, señora Porque si no, va a estar enseñando ahí pierna usted todo el rato en la tele Para que no enseñe tanto ¿Cómo se llama? María Ángela Díaz Bárcenas Mira, aquí le estoy tapando con la mano Para que no va a decir nada del esposo No me entiende ¿Por qué habla gringo usted o qué? Ah, casi no escucha No le escucho Ah, bueno Pero nos da mucho gusto que esté aquí Pues gracias Muchas gracias No, pues es que yo a veces no les escucho No se preocupe Pero muchas gracias por estar por acá, eh Gracias Órale pues Órale pues Pero déjeme voy entonces para acá, para este lado Porque aquí está la bailarina del grupo ¿Cómo se llama usted, señora? María de la Paz Ramos González ¿Y qué tan cierto es eso que me dijeron que usted está como Rosita Alvírez? ¿Cómo? Que le gusta ir a los bailes Seguro que sí Nomás viera No me quedo uno Que no vaya Ah, no No, ya Acuérdese que después a Rosita Alvírez le dieron sus plomazos No, pero yo no me dejo Ah, no ¿Usted también echa plomazos? Seguro que sí Cuando se pueda Oiga, dígame su nombre otra vez María de la Paz Ramos González Oiga Pasita ¿Y usted qué le gusta bailar? ¿Qué música le gusta? De toda De toda, sí ¿Cuántos años tiene usted, Paz? Nomás 84 Ah, de veras De veras Mírenla que enterota se ve Pues miren ¿Cómo ve? Es que no quiere quitarse la mano porque después le vemos las ventanas Ay, ¿verdad? Se llama la caché Seguro que está hablando así Oiga Pasita Pues es que me cansé de estar hincado No se quiere parar poquito conmigo Para ver cómo baila No, ahorita no puedo ¿Por qué no? No, ahorita no ¿Por qué? Porque no puedo bailar Ah, miren No, no se vaya Espérese Ya corrió Ya Pues El que se fue a la villa perdió su silla Yo aquí me siento Oiga Pasita A ver, dígame entonces Usted de jovencilla ¿Qué es lo que bailaba? ¿Qué es lo que se usaba bailar en ese tiempo? No, pues muchas piezas Que ahora Ya casi no las toca ¿Cómo que serían polcas? No, yo creo que sí ¿Valses? También ¿Y el nombre sí le salió bailador? Sí, también Ah, eso es lo bueno Si no, imagínese Hace un ratito Yo baile y baile Y él sentado No, pues ¿cómo? Pues agarra otro No, seguro Pasita, muchas gracias Y esperemos que en la próxima visita Sí nos baile Ándele, ¿cómo no? Gracias Vamos a platicar un poquito con sus compañeras De esas actividades que luego no sabemos ¿Cuál es su nombre, señora? Hágase poquito para acá Para que se alcance a ver Ándele No, no A las viejitas Usted no Ah, ya se me Ah, usted está muy nueva entonces Sí Dice, nada más a las viejitas, dílela A ver, déjeme paso por acá atrás Pues, compa Déjeme Camino un poquito por aquí Aquí ve una señora Muy de rebosito ¿Cuál es su nombre, señora? Luz Ramírez Luz Luz Ramírez Oiga, Luz Hace un momentito Nos estaba platicando La productora de este programa Nos decía de las actividades Que ustedes hacían antes ¿Cómo se lavaba antes? Pues, a lo pobre ¿Cómo era lo pobre? Con lechuguilla Y con calabacilla loca ¿Qué es lechuguilla, oiga? Pues, una planta que se da en cerro ¿Y todavía se sigue dando la lechuguilla? No sé Ya no la ha visto usted Ya no sé ¿Y para qué servía la lechuguilla? ¿Era la hacía de jabón o qué? Para blanquear la ropa Ah, mire ¿Y el otro que me dijo ¿Era calabacilla loca o cómo? No También ¿Y esa que era una planta también? Es igual Es igual Pero al mezclarla con el agua ¿Así espuma o cómo? Sí Oh ¿Y ustedes andaban acá por la rojera? ¿Cómo se llama lo de acá que me dijo? La cosa roja La colorada La colorada Ahí había un tanque Viene el tanque Y ahí andaban Se andaban burlando de mí Ahorita voy a ir para allá, eh Ya la oí Y en los niveles En los niveles también Y en los arroyitos ¿Y cuántas ropas echaba usted? No, pues La única que uno tenía Pues sí, pero tanta familia que había, ¿verdad? Pues sí Fíjense cómo se van Cómo van cambiando los tiempos Y ahora ya está con lavadora y todo, ¿verdad? Ándele, sí Así es Pero la ropa no queda igual No, pues no Ya queda más limpia Eso sí es cierto también Sí Y duraba más antes Sí, duraba más Para que vean Voy a pasar acá con sus compañeras también A ver quién me quiere platicar A ver quién levanta la mano Aquí vi una señora muy Muy alegre Ahí la vi Ahí la vi muy risueña Mírela, aquí está Si la alcanzan a ver ahí O que se pare poquito Si se alcanza a ver ¿Cuál es su nombre, señora? San Juana Díaz Bárrenas Para servirle a Dios y a usted Ah, muchas gracias San Juana Oiga, ¿y usted por qué está tan risueña? Pues sabe ¿Se anda riendo de mí o de lo que decimos? No, de lo que se platica aquí Oiga, enséñeme su rebozo A ver, su rebocito ¿Le sigue gustando a usted usar rebozo? Sí, uso rebozo ¿Por qué ya no se usará eso ahora? Pues las que no quieren no lo usan Porque es bien bonito ver a una mujer con su rebozo, ¿verdad? Es verdad A ver, enséñeme el rebozo Si nos agarramos los dos ¿Cómo no lo pondría usted y yo? Póngaselo, ándele Póngaselo Así la Échele rebozo usted también Ya nos quedamos aquí en rebozado ¿Verdad, San Juana? Ándele, sí Oiga, ¿y usted sí sabe surcir y hacer las remenditas? Sí, sé de todo Sé tumbarse, corto frijol Sé hacer surcos Porque en mi juventud Hacía surcos Fíjense Trabajaba con la yunta Y todavía ahorita Este tiempo Pues todavía Poquito Pero todavía tumbo y corto frijol Lo que dan las piernas Lo que aguanta Sí, lo que van aguantando Nomás para que vean Esa era nuestra gente de antes Que era bien trabajadora O me quito el rebozo O me lo llevo Usted diga No, no, no Entonces quítelo Porque si no después Ahí se queda Muchas gracias San Juanita Gracias Estamos en la parte final De estas entrevistas Pero vamos a saludar A las señoras también Que aquí están Muchas gracias por venir Señora Échele ganas Gracias a usted Ándele pues Aquí tenemos también Usted era la que me andaba Echando carrilla señora No se haga No se alcanza a ver Hágase para acá Para que se vea ¿De la colorada? Sí Yo dije que la rojera La rojera Pues era como usted Mire ya está bien colorada ahorita No, así soy Ah bueno Está bien Échele ganas Y por último La señora que la estamos viendo Aquí está muy arregladita Usted anda Anda de estreno ¿O qué señora? No Así es No es estreno Así me debe Mirela muy bien Así procuro vestirme Ah muy bien Qué bueno Que le gusta arreglarse Y andar bien Bien arregladita Todos los días ¿Verdad? Qué bueno No, no todos los días Pero de vez en cuando En estas ocasiones Muy bien Ándele pues Pues agradecemos a todas ustedes De verdad por recibirnos Vamos a Véngase Jael Véngase para acá Para allá despedirnos Gracias Lucita Nuestra reina Gracias a todas las autoridades Del municipio del Llano Que nos están acompañando Y que nos dio un favor También de traerla Desde allá Desde la cabecera municipal Jael Muchas gracias Y a todas ustedes Muchachas Muchas gracias Si tienen hijos Por allá por el norte Les mandamos un saludo Y que vean aquí A sus viejecitas Que están esperándolos Échenles unos saludos Háblenles por teléfono Pero también unos dineros No se les olvide Muy bien Ya está A Rubén Macías Le mandamos saludos Y gracias a usted Saludos Continuamos en Estampas De la provincia ¡Aplausos! 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 Con ganas compadre Te cambié de canal A vivir este día Y tú sabes carnal Tú bien sabes carnal Cuanto yo la quería Yo la me la arrastré Por mi vida y fracasos Y un aplauso daré Un aplauso ya que La arranco de mis brazos Si le pone un altar Yo le prendo las velas Cuando te hacen llorar Cuando te hacen llorar Normalmente repela Mi hombre es mi dolor Y de macho mi fama No le guardo rencor Puedo ser su ex amor Y el padrino de cama Y ahí le va maestro Una de cal por todas las de arena Te cambié de canal Seguirá su novela Te rompí el corazón No me dio su perdón No me dio su perdón Otro ya la consuela Yo la me la adoré Le lloré lo confieso Que otro la haga feliz La arranqué de mi vida La arranqué de raíz De mi vida y por eso Si le pone un altar Yo le prendo las velas Cuando te hacen llorar Cuando te hacen llorar Normalmente repela Mi hombre es mi dolor Y de macho mi fama No le guardo rencor Puedo ser su ex amor Y el padrino Y el padrino de cama Y en la parte final De estampas de mi provincia Tanto y tanto que agradecer Es un gusto enorme El poder conocer cosas Como las que hoy les presentamos El por ejemplo Ir a visitar una cocina Como la de Doña Tere Y ver ese esplendoroso techo Hecho a base de cantaritos De jarritos Todas esas casitas Que les estuvimos mostrando Por ahí de verdad Muchas gracias Mire ya hasta salí con uno Como siempre Uno luego Ahí va con todas las cosas Pues lo regalan Que quieren que haga Doña Lupita También muchísimas gracias Por mi pulserita Que nos la dio Bien bien barata Muchas muchas gracias Este es de semillitas Esta si de semilla de melón Y gracias también A todas las personas Que hicieron posible este programa Gracias por hacer los tamales Por allá Doña Tere A Don Abel Que nos estuvo platicando También a Don José Allá con las artesanías En fin A las personas de la tercera Que como siempre Nos estuvieron platicando Y a todos los que mandaron Sus saludos Allá a los paisas A los paisanos en el norte Gerardo Sermeño Está en En San Francisco California Le mandamos un gran Gran saludo A Tere Que está en New Jersey También que nos Escribe a través de la página De estampas de mi provincia En Facebook Que es EDMP Aguascalientes Estampas de mi provincia Aguascalientes Ahí le pueden dar me gusta Y nosotros estaremos Mandando sus saludos Así como la de Radio Y Televisión De Aguascalientes Gracias de verdad A todas las personas Que nos escriben También de Texas De Arkansas Y de Seattle Un gran saludo Para todos ustedes Y un agradecimiento Estuvo echando la mano Él no trabaja por allá Pero se acopló Dijo Yo les ayudo Muchísimas gracias Hugo Gracias a Héctor Santos Que hoy estuvo en la cámara Muy aplicado El muchacho Por cierto Si ustedes vieron Algunas azules Amarillas Rojas O blancas Son por él No se crean A mi Héctor Gracias a usted Y a la productora Esther González Que como siempre Nos lleva estas imágenes Hasta los hogares Pero las más grandes Gracias son para usted Que está en su casita Gracias como siempre Por vernos Y por el favor De su atención Y por hacer De este su programa favorito Estampas de mi provincia Yo soy Alberto Gómez Pásela muy bien Y nos vemos en la próxima estampa ¡Ahí nos vemos Don! Gracias Aquí en La Luz En el Llano Y de aguas calientes Villa de la Asunción Soy desierto y soy pradera Soy futuro y tradición Soy la tierra que te espera En la fiesta soy patrón Soy estampa de provincia Soy razón del corazón Esta fue una producción De Aguascalientes TV